Parece mentira, pero es verdad Pero es verdad, parece mentira, pero es verdad Quien te quiere y no hay quien pueda, tu cariño a mi robar ¿Por qué será? Quien es el primer día, ¿por qué será? Fuiste sombra, fuiste sueño, fuiste mi debilidad Bendito hace tu planta, contendré que jamás encontraba justo a mí Te quise ver el momento entreteré, te amo y mientras viva te amaré Tú eres mi destino y eres mi amor Y eres mi amor, tú eres mi destino y eres mi amor No sabes lo que bendigo, que así lo quisiera Dios Y si era Dios, yo afrontaré contigo y sin que no Tiempo bueno, tiempo malo, juntitos siempre los dos Que puede entre los dos la mar correr, que puede entre los dos la mar arde Que puede nuestras almas resistir, nunca nuestro amor podrá morir Toda perla preciosa de tu cara De tu cara, toda perla preciosa de tu cara Él tiene que un sinifado, quisiera quererte más Quererte más, imposible cielo mío, no puedo más El amor que yo te tengo, es difícil superar Bendito hace tu planta, contendré que jamás encontraba justo a mí Te quise ver el momento entreteré, te amo y mientras viva te amaré Verde son tus ojos, mi morena Mi morena, que no tuve el amor mío, roja tú y la boca Mi la boca que provoca mil besos, sin descansar De besarte no sería, de quererte besar más que pueden que los dos la van a correr, que pueden que los dos la van a arder y pueden nuestras armas resistir, tan nunca nuestro amor podrá morir